Orlando, cuéntame que hay de nuevo en este año en la parada de Macy's. Bueno, aquí en la parada de Macy's en Universal Studios tenemos muchos globos gigantes nuevos, carrozas nuevas que vienen directamente del desfile de Macy's en Nueva York. El primero es aquí tenemos a Mother Ginger que es un personaje del ballet The Nutcracker y tenemos también a Yes Virginia que es un globo sobre la niña que de ocho años escribió una carta bien famosa preguntándole al editorial de New York Sun si Santa Cruz era verdad. ¿Y cuántos globos hay este año? Tenemos nueve globos en el desfile aquí en Macy's en Universal Studios y también tenemos tres tri-caloons, en todos 12 globos. La gente se pregunta mucho cómo se transporta, cómo se trae esto, cuánto tiempo tardan, hablamos un poquito de eso. Como todo se usa primero en el desfile de Macy's, el Día de Acción de Gracias, todo entonces se empaca y se manda a Universal ese sábado después del desfile en Nueva York. Llega aquí, lo infla todo y comienzan a hacer los ensayos hasta que abre el desfile el sábado. ¿Tienes algún favorito? Bueno, lo más favorito de este desfile es que todo se puede ver más cerca de lo que se puede ver en Nueva York porque tenemos más de tres millones de personas sobre la ruta de Macy's y aquí es un poquito más pequeño y se puede ver los globos más cerca y también se puede ver cada día por un mes. ¿Cuál es tu función en Macy's? Yo soy portavoz de Macy's. ¿Eres portavoz y de dónde eres? Yo soy dominicano. Gracias. 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 A little dancing, a little stealin' of Christmas. Who's the man? This guy. That's what I'm saying. Give it up for the grass, everybody. Oh, yeah. He's not your dad.